Hermano Cayo, la ley está rodeada en tu casa ¡Oye, nene! ¡Ya hace falta resistor! ¡Oye, nene! ¡Ya hace falta resistor! ¡Se ha acabado! La ley que te dio el rechazo ¡Se ha acabado! La ley que te dio el estado ¡Se ha acabado! Tu vida es como licenciado ¡Oye, nene! ¡Ya hace falta resistor! ¡Oye, nene! ¡Ya hace falta resistor! ¡Oye, nene! ¡Ya hace falta resistor! ¡Se ha acabado! La ley que te dio el estado ¡Se ha acabado! La ley que te dio el estado ¡Se ha acabado! Tu vida es como licenciado ¡Oye, nene! ¡Nas de pata desistó! ¡Oclavante! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!